Nos importa la vida, la dignidad y los derechos de las mujeres refugiadas e inmigrantes. Por ello, desde la Secretaría de las Mujeres en Medellín, nos sumamos a la conmemoración del Día Internacional de la Refugia de Inmigrantes. Para ello, realizaremos diferentes actividades para dar a conocer nuestra oferta institucional. Entre esas actividades tendremos un conversatorio para hablar de las barreras que sufren y viven las mujeres refugiadas e inmigrantes para el acceso a sus derechos y servicios. Tendremos adicionalmente una oferta de servicios donde daremos a conocer nuestros mecanismos de atención y a su vez hablaremos de derechos sexuales y reproductivos. Y en compañía de la colectiva Justicia Mujer, realizaremos una clínica jurista feminista para hablar de todos los derechos que tienen las mujeres y los retos que enfrentan. En Medellín es el tiempo también de las mujeres refugiadas e inmigrantes.